¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De momento solo está el Meliodas modo asalto en el Hollywood Fest, mientras que en el banner del Scanner The One ya tenemos cuatro personajes de esa temática, de ese tipo distinto de festival. Pero en este caso el Meliodas va a tener una cosita diferente, ¿no? Porque es que es el único personaje de ese estilo. No sabemos si van a tirar por villanos, no sabemos si van a hacer una mezcla de villanos-héroes al ser un Hollywood Fest. Quizás, o por lo menos es la teoría que tengo, el banner de Scanner The One o el banner de lo que estamos acostumbrados a llamar personajes de festival, este banner puede, puede, puede que esté ambientado principalmente en los héroes de los Siete Pecados Capitales. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, Siete Pecados Capitales y Elidiosa, ¿no? Que siempre la metemos en el mismo. Los héroes. ¿Qué puede venir en ese banner de Siete de ese festival? Escanor, ya lo hemos tenido. Elidiosa, ya lo hemos tenido. King Alitas, ya lo hemos tenido. El Meliodas, los Bane, ya lo hemos tenido porque Meliodas es un héroe en esa parte. Podemos tener una futura Merlin Loli, un futuro Gowder, como tal, un Gowder de la guerra, una Elizabeth de la guerra, Arthur con las Calibur. Ese tipo de personajes héroes, pues puede que entren en ese tipo de banners que es el Siete de ese festival. Y te cabe destacar que este tipo de banners trae a los anteriores personajes de festival, pero puede que llegue a un punto donde ya no estén todos y cambien más o menos las tiradas, ¿no? A lo mejor el banner que quieres con el Escanor en un mes no te lo sacan en el Siete de ese festival, pero al siguiente mes sí que te lo sacan y de hecho te lo aseguran. Ese tipo de cosas pueden pasar, pero claro, cara a un futuro un poquito más lejano. ¿Y qué pasa con el Holy War Fest? Que es otro tipo distinto de festival donde la primera unidad de ese banner en concreto, de esa temática, ha sido el Meliodas Modo Salto, pero ahí podríamos tener cosas como el Celdris con la Omnius Nebula, el Celdris con la Omnius Nebula, el Estarosa con los Mandamientos... Ese tipo de personajes un poquito así más villanos lo podríamos tener en ese otro tipo de banner. Bien, esto es una breve explicación de cómo van a funcionar los banners a partir de ahora, ¿vale? Van a haber dos festivals diferentes, repito, Siete de ese festival y el banner del Meliodas, pero vamos a centrarnos en esto de aquí y luego sacar unas conclusiones finales de a qué banner rentaría más tirar, quitando de lado tema de unidades. Quitando de lado tema de unidades, me refiero al Escanor y al Meliodas. Simplemente mirando cara al banner lo que es más jugoso a la hora de tirar tus diamantes, ¿no? Quizás te puede molar más un banner de Siete de ese festival o quizás te puede molar más el banner de Hollywood Fest. En este caso, y basándonos en esto, que los banners pueden ser similares, vamos a empezar con el banner del Papucho Escanor de One, ¿vale? Aquí está el carry del pasado, que de hecho... vaya, no puedo quitarlo. ¿Puedo hacer así? No, no puedo quitarlo. Bien, sin más, banner de... bueno, si puedo, mira, así. Carry, fuera de mí. Ahí está. Mira, vamos a hacerlo así mejor. Mira, qué bonito. Ala, arreglado. Banner de Hollywood Fest. ¿Qué podemos tener en este banner de por aquí? Pues bueno, el banner de Escanor, ya digo, puede ser sujeto a cambio, pero esto fue el banner de Escanor en la versión japonesa cuando salió hace 3-4 meses. Tendríamos Escanor de One, tendríamos Meliodas los Bane, Elidiosa y El King Alitas como unidades más top de este tipo de banners, ¿no? Del banner de Siete de ese festival. Estas son, obviamente, las unidades más exclusivas, unidades que sólo y únicamente pueden aparecer en este tipo de banners. Además, personajes de festival, personajes cuyo nivel de ulti hace que cambien lo que son los... lo que son su... su daño, ¿no? Al fin y al cabo, un Escanor 6 de 6 va a pegar mucho más que un Escanor 5 de 6, ya no sólo por el daño máximo de la ulti, ¿no? Al escalar, creo que un 5 de 6 tendrá un 960% y un 6 de 6 tendrá 1080, sino por el pequeño efecto que tiene en su ulti. En este caso, en el caso del Escanor, tiene daño de muerte, que lo que hace es un 100% de daño si está en 6 de 6, pero si está en 1 de 6, pues hace un 20% de daño. Esa diferencia claramente está sólo en las unidades que tenemos de aquí de Siete de ese festival. En el caso del Meliodas, no pasa. Entonces, aquí, unidades muy buenas y que escalan claramente con su nivel de ulti, tendríamos estas 4 de aquí. Y luego, ¿qué otras unidades tendríamos? Pues al ser estas las más importantes, el resto de unidades tampoco es que destaquen demasiado. Pero sí que es cierto que el banner de Escanor tenía una cosita muy decente y eran unidades de la CoinShop. En este caso, pues bueno, tendríamos obviamente el nuevo Arthur, que cada vez que viene un sitio de ese festival nos meten un personaje que acompaña al protagonista del banner. En el caso de Lost Bay fue el Fraudurin, en el caso de Lidiosa... Bueno, Lidiosa no tuvo, pero el King fue el Hendrickson. En este caso tendríamos al Arthur, la verdad una unidad bastante decente, pero ya os digo que os la regalan. Tendríamos al... Bueno, voy a ver si bajo un poco. Tendríamos al Hendrickson Demonio, también unidad que acompaña al King Alita. Lo que pasa es que este es de parte 1. Y... Aquí bajo un poco más. Tendríamos Meliodas Demonio de la CoinShop. Esto, la verdad es que le quita bastantes puntos al tema del banner, porque este personaje no es un personaje que se utilice demasiado. De hecho, podéis pensar que se utiliza en el Demonio Rojo, pero en el Demonio Rojo no se utiliza a este personaje de aquí. Se utiliza cualquier otro Meliodas, por ejemplo, en Lost Bay es lo que más se utiliza. Merlin, la mayoría de personas ya la tendremos 6 de 6, por lo tanto también es algo innecesario. El Escanor Rojo está bastante bien. No se utiliza, lamentablemente, pero está bastante bien. Tendríamos el Starosa Verde, que ya digo que este personaje se utiliza en el equipo de Tarmiel y o en el equipo del Meliodas Modo Asalto. Así que no tiene ningún tipo de relación para el banner del Escanor. El Cedril Rojo, obviamente, una de las mejores unidades del juego. El Cedril Rojo es una auténtica barbaridad. Y el Droll Azul 3 cuartos de lo mismo. Dos unidades que la verdad es que son muy decentes. Afortunadamente son de Coin Shop, por lo tanto están al alcance de cualquier persona que tenga 7 o 10 dupes de personajes SSR. Y en el caso de estos dos personajes, pues la verdad es que son los que salvan un poco el banner del Escanor. Quitando de que claramente estén los unidades Festival. Estas dos unidades son las más decentes que tenemos dentro de los Fillers. El resto de unidades, la verdad es que no merecen tanto la pena. Y luego tendríamos otros personajes exclusivos, como por ejemplo... ¿Puedes bajar un poco? Vale. Tendríamos a Roxy, personaje original. Tendríamos a Mono, personaje original. Tendríamos a Camila, personaje original. Y tendríamos a Sin, personaje original. ¿Son decentes? No, ninguno de los cuatro merece la pena gastar diamantes por ellos. Claramente, si nosotros vamos a ir a por el banner del Festival, vamos a ir a por las unidades de Festival. El resto de los Fillers dan exactamente igual. Vas a ir a por estas cuatro unidades y te vas a olvidar del resto. Si te sale un Celdriss, pues te sale un Celdriss. Si te sale un... un Trole, pues un Trole que te ganas. Pero el resto de unidades, la verdad es que no merecen para nada la pena. Esto sería el banner de Escanor. Vamos a pasar al banner de Meliodas modo Asalto. Este banner... Posiblemente no. Es el mejor banner que hemos tenido en la versión global. Bueno, en la versión global, en la versión japonesa. Y si se repite, va a ser el mejor banner de la versión global. ¿Por qué? Por estos tres. Estos tres, no solo estos tres. Mira quién está aquí. También el Celdriss, el Celdriss rojo. Estos tres son unas de las mejores unidades del juego. Sariel, posiblemente la mejor unidad de... El mejor DPS del juego. Luego tendríamos a usar Tarmiel. Un tancazo que flipas. Y una unidad Wild, que es el Ludosier. Así que por esta parte, ya digo, me estoy agarrando un poco a lo que están diciendo por aquí. Que van a intentar mantener similares la pool. Y a esto. Y a esto. ¿Vale? Ya de por sí, el banner de Meliodas modo asalto para un free to play es la gloria. La gloria. ¿Por qué? Porque están los arcángeles. Esto se va a mantener. Por lo tanto, el banner de Meliodas modo asalto ya ha subido un poquito más el tema de los puestos. Si un free to play o una persona que no tiene muchos diamantes quiere tirarle. ¿Por qué? Porque están los arcángeles. Pero es que no solo están los arcángeles. Fijaos en lo que hay aquí. El Celdris. El Drole. Dos unidades que son de las mejores del juego. Que sí, que están en el banner del... Del... Del Scanor. Es cierto. Pero es que no solo hay eso. Fijaos. No pases tan rápido, hijo. Monspeed. Coinshop. Gloxinia. Coinshop. Fraudurin. Coinshop. Derieri. Coinshop. Starossa. Coinshop. Personajes. Personajes que tienen... Que cuestan monedas, al fin y al cabo. Personajes free to play. Vamos a llamarlos free to play porque son de Coinshop y tal. Pero unidades que están dentro del meta de Lostbane. Dentro del equipo de Lostbane. Que son todos estos mandamientos de la Coinshop. Son unidades que son necesarias para el equipo de Meliodas Lostbane. Y en este caso es que no solo están estas unidades de aquí. Tenemos Belion y Ejate. Que bueno, vamos a ignorarles un poco. Pero fijaos en estos dos. Y en el siguiente. El... Bueno, joder. Puedes dejar de pasar tan rápido. Fijaos en esas dos, ¿no? Jericho. Unidad de... De Año Nuevo. Elizabeth. Unidad de Año Nuevo. Y Meliodas. Unidad de Año Nuevo. Por lo tanto, el banner del Meliodas. Para buildearte el equipo del Meliodas. Y para sacar al... Y para sacar a unidades así y ahorraros dupes. Va a ir bastante, bastante bien. Y ya de por sí. Por el simple hecho de tener a los Arcángeles en el banner. El tema de tirarles Summons a este banner de aquí. Ya renta mucho más que el banner de Escanor de One. Lo bueno que tiene el banner de Escanor de One. Estas cuatro unidades exclusivas. Por lo tanto, es la única manera que tenéis de conseguir al Meliodas. De tener a Lidiosa o tener al King Alitas. El problema, el resto del banner no acompaña. Así que, las conclusiones finales es que si queréis tirarle a uno de los dos banners y sois free to play. Fijándoos en conseguir unidades en qué banner me va a dar las mejores unidades. En comparación del banner de Escanor y el banner del modo asalto. El banner del modo asalto es vuestro mejor amigo. Si os gusta más Escanor, claramente le vais a tirar al banner de Escanor. Porque es el único donde te vas a poder conseguir a Escanor. Pero si necesitáis unidades, necesitáis cosas como Sariel, necesitáis cosas como Tarmiel. Que son unidades muy buenas. Claramente le vais a tirar al banner de Meliodas modo asalto que al banner de Escanor. Ya digo, esto puede estar sujeto de cambio. En principio, yo me he basado un poco en lo que han dicho aquí, repito. Pero si cambian el banner del Escanor, quizás rente bastante más el hecho de tirarle Summons a por Escanor que a por el Meliodas. ¿Por qué? Porque si lo cambian y ponen, por ejemplo, unidades de San Valentín o la Derieri nueva de la JP, pues quizás el banner de Escanor es bastante más suculento que el banner del Meliodas. Pero claro, esto también lo pueden hacer en el banner de Meliodas. Entonces, esto ha sido un poco vídeo de teoría, vídeo un poco más en crudo de que... ¿De dónde gastar los diamantes si queréis? Bueno, si queréis. ¿Dónde es más rentable que gastéis los diamantes para, sobre todo, gente que no tenga muchos recursos? O llegue a estos banners y diga, joder, es que no me quiero gastar 100€ para tirar a los dos banners. ¿Quiero sacarme solo a uno o tirar 600 en uno y las 900 en otro? Pues a cuál de los dos rentaría bastante más. Ya digo, esto puede estar sujeto de cambios. De hecho, esto lo veremos en cuanto salga el banner del Escanor en la Global, de cuál de los dos renta más. Pero si hacen caso a esto, lo que estoy marcando por aquí, el banner del Meliodas modo asalto renta muchísimo más que el Escanor. Dejadme vuestras opiniones por el tema de los comentarios. La verdad es que me apetecería leerlas porque esto va a ser cuestión de pim, pim, pim. En dos meses tenemos los dos banners y en dos meses no te da tiempo a conseguir 1.800 diamantes, sobre todo para las cuentas un poquito más avanzadas. Ya digo, dejadme vuestra opinión por los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Gracias.